¡WAMPUNCHMAN! Pero bueno, antes de hablar directamente del episodio, hay una noticia tremenda de la cual tenemos que hablar, y es que sí, la tercera temporada de One Punch Man finalmente ha sido confirmada, siendo esto una absoluta y completa locura, así es lo que tanto habíamos estado esperando finalmente se ha hecho realidad, la temporada 3 ya está en producción. Obviamente en este punto todavía no tenemos nada de información al respecto de lo que será esta tercera temporada, solo se nos mostró esta imagen promocional, de momento lo que puedo autorizar es que tal vez tengamos de igual forma una temporada de 12 episodios, la verdad es que sin duda alguna la adaptación de este arco de One Punch Man es una verdadera locura y vamos a ver quién es el valiente que se atreve. De hecho en este mismo punto todavía no hay confirmación del estudio que se encargará de llevar a cabo esta tercera temporada, la imagen promocional fue hecha por uno de los diseñadores de la primera y segunda temporada, así que esto no puede ser base para confirmar el estudio, por lo que por ahora seguimos a la espera de la confirmación. Algunos filtradores habían mencionado que en efecto habrá un cambio de estudio para esta tercera temporada, pero como dije todavía no hay nada confirmado, en este momento lo que nos queda es simplemente esperar por más información. La buena noticia es que sí chicos, la tercera temporada de One Punch Man ya está en camino, y la verdad es que la espero con muchísimas ganas. Pero bueno ahora sí una vez mencionada esta noticia, ahora sí vamos con el episodio, ya que este capítulo 170 se llama Lo que he ganado. En primera instancia mostrándonos una portada bastante genial en donde vemos a Saitama y al resto de personajes como vacacionando, yo creo que también esto puede simbolizar el final del arco. Y como todos los personajes por ahora entrarán en un periodo de relajación, o al menos eso podríamos creer. De esta manera ahora sí comenzamos con el episodio, en primera instancia observamos a Garou, el cual al parecer está teniendo una conversación bastante seria. De hecho observamos como él comienza a explicar que la justicia de los héroes es incorrecta, y que el verdadero camino para alcanzar el ideal del mundo es el mal absoluto. Así es al parecer incluso en este momento Garou no se olvida de la idea del mal absoluto, y de como el mundo de los héroes está completamente equivocado. De esta forma una vez más Garou nos da el discurso de siempre, hablando sobre los errores de la humanidad y como él mediante la fuerza bruta va a tratar de corregir todo esto. Pero finalmente se nos revela que lo que realmente está ocurriendo es que Garou estaba dando este discurso para la policía, y que ellos tuvieran el registro oficial. De hecho en este mismo punto observamos que el policía le pregunta con respecto a la vez que comió en el restaurante y luego escapó, preguntándole a Garou si se arrepiente de todo ello. Es en ese momento donde vemos que Bank interviene golpeando a Garou, diciendo que responda la pregunta, en una escena realmente espectacular. Es de esta manera donde finalmente se nos explica la situación, y es que al parecer Bank está ayudando a Garou en su camino de redención. En primera instancia aclarando con la policía todos aquellos delitos que cometió durante su jornada como cazador de héroes. Diciendo que el siguiente paso será disculparse con todas aquellas víctimas de sus acciones. Es en este momento donde vemos que Garou le dice a Bank que no le diga lo que tiene que hacer, ya que él no es su padre. Mencionándonos que al parecer los padres de Garou no se presentaron durante su detención, por lo que si directamente a los padres de Garou él no les importa. En este momento Bank y su infinita sabiduría dice una frase que me encantó, y este dice que para ser un padre simplemente hay que tener un hijo. Pero para ser un maestro hay que liderarlo y mostrarle el camino, palabras que directamente llegan a la conciencia de Garou. De esta manera se nos muestra como fue que Bank y Garou se encontraron en un principio, ya que como recordaremos la última vez que vimos a Garou fue escapando de los héroes. De esta manera se nos revela que al parecer Garou se había dirigido a un lugar de entrenamiento secreto, el cual solo Bank conocía. Por lo que directamente Bank se da cuenta que al parecer a pesar de que Garou no lo diga, él quería ser encontrado. De esta forma igual Garou manteniendo su orgullo, dice que Bank no debería hacerse una idea equivocada, ya que lo que él realmente quiere es recordar su puño. Debido a que en este punto y con el poder que ha alcanzado no hay nadie más que pueda hacer un sparring correcto con él todos los días. Y obviamente si no tiene un compañero de pelea perderá su estado físico. Ante esto Bank se da cuenta de los sentimientos de Garou y simplemente acepta sus palabras. Por otro lado también observamos algunos flashbacks que tiene Garou respecto a su monstruificación y su conversión en Garou cósmico. Mencionando que en aquel punto no tuvo tiempo de saber lo que realmente pasaba, ya que a pesar de que completó aquella transformación, él simplemente fue despertado de un puñetazo de alguien desconocido. Por lo que en este momento está interesado en conocer los secretos de aquel asombroso poder. Pero bueno en este momento la conversación continúa, ya que Garou le pregunta a Bank acerca de Tareo y como él está haciendo las cosas. A lo que Bank simplemente dice que él lo está haciendo bien, observando a Tareo en esta ocasión con aquellos niños con los que supuestamente jugaba, pero realmente siempre terminaban haciéndole bullying. En esta ocasión al parecer la situación se repite una vez más, ya que ellos mediante un complot dicen que serán los héroes y Tareo le toca ser el monstruo, por lo que estos tres comienzan a golpearlo. Pero al contrario de todas aquellas veces, en este momento Tareo es un niño diferente, que ya se ha enfrentado a amenazas enormes. Por lo que vemos como él se levanta utilizando la técnica de Garou para decir que él es Garou Man, el héroe, y él se encargará de detener a todos aquellos falsos héroes. Esto directamente no les gusta a los chicos, diciendo que está inventando una historia de trasfondo muy rara, pero bueno sabemos que actualmente Tareo es un niño completamente diferente. De esta forma mientras Tareo jugaba, observamos la llegada de Waganma, el cual invita a Tareo a jugar a su casa, dejando sorprendidos a los otros niños, ya que sí como recordaremos Waganma es un niño rico. De esta forma Tareo bondadoso como siempre también invita a los niños a jugar. De hecho algo interesante es que Waganma es tan rico que incluso tiene una mochila estilo niño emperador, aunque obviamente es simplemente un modelo. Incluso vemos que debido a la relación que Waganma tiene con los otros niños, el padre de este se siente muy orgulloso de él. Es de esta forma como terminamos con la historia de Tareo, mientras Garou dice Tareo haz lo mejor, ya que yo voy a hacer lo mismo. Y ahora sí regresamos una vez más con Bang y Garou, el cual le pregunta a Bang si podría organizar una especie de concurso con los héroes para simular algunos combates, ya que piensa que si pelea contra los mismos adversarios que peleó en aquella guerra, muy probablemente logre descifrar aquel poder. Diciendo que aquellos con los que peleó en estado monstruo fue contra el propio Bang, contra Bomb, contra Flash, contra Blast y contra aquel tipo calvo, Saitama o algo. Diciendo que si los enfrenta en este orden, muy probablemente pueda recordar el poder de su puño. Algo que me llama la atención aquí es que él hace mención de Blast, y directamente en esta línea temporal Garou jamás conoció a Blast. Esto podría ser un pequeño error por parte de Murata y Wan, o tal vez también podría significar que las memorias de Garou están un tanto combinadas con aquel Garou del futuro. Honestamente me voy más a que es un error de Murata y posiblemente luego lo corrijan, ya que directamente Blast a final de cuentas no llegó al campo de batalla. Pero bueno, continuando con la conversación, observamos que Bang le dice a Garou que si en ese estado sería capaz de derrotarlo, ya que después de que Metal Knight los intervino en su cuerpo, Bang se siente mucho mejor. Así que actualmente tal vez no se llegue al mismo resultado. Algo que me llama la atención también es cuál debería ser el poder actual de Garou. Si este ya no tiene acceso a su poder de monstruo, la verdad es que su nivel podría reducirse muchísimo. Aún así sabemos que Garou tiene increíbles capacidades y es posible que incluso como humano pueda llegar a un muy alto nivel. Es de esta manera como pasamos ahora a la asociación de héroes donde hay una conversación bastante interesante entre Siege y Seekingar. Los cuales están hablando del sucesor de Silver Bank, ya que al parecer él ha renunciado. Pero ha dejado a la asociación con la expectativa de que alguien más tomará su lugar. Obviamente refiriéndose en este punto al mismísimo Garou. Y confirmándonos lo que ya muchos teorizábamos y es que en algún momento de la historia de One Punch Man, Garou se va a transformar en un héroe. Lo cual sinceramente me va a llamar bastante la atención. Pero bueno en este punto observamos como Seekingar comenta que el agujero que va a dejar Bank va a ser bastante grande para los héroes. Y que deben tratar de ponerlo lo antes posible. Preguntando acerca de ese novato. Y es en este punto donde se nos muestra que al parecer Bank aún no le dice a prácticamente nadie que Garou será su sucesor. Siendo Sitch el único que al parecer conoce esta información. Diciendo que a final de cuentas lo único que les queda es confiar en el señor Bank y esperando que logre rehabilitarlo. Mencionando a la vez que una vez se sepa toda esta noticia va a generar muchísima polémica. Ya que obviamente una gran cantidad de héroes no estará de acuerdo en aceptar a Garou. Pero aún así debido a que necesitan mucha fuerza para prepararse contra la gran profecía. Es algo que tienen que hacer. De esta manera observamos como continúa la conversación entre Bank y Garou. Mientras este comenta que debido a que Garou todavía es menor de edad no pueden beber. Por lo que directamente Bank suelta una pregunta bastante personal a Garou. Diciendo que si le gusta alguna chica. A lo que Garou queda totalmente sorprendido. De esta forma Bank dice que podría ser una idol o cualquier otra cosa. De esta manera Garou al darse cuenta de que el viejo habla en serio comienza a decirle la verdad. Y dice que realmente le gusta una chica que actúa de Gao Yellow en Gao Ranger. Siendo su nombre Kiro o algo así. Además de que actúa en un show Sentai. Esto básicamente es una temática de guerra o de peleas. Ya que por eso mismo el propio Bank menciona que creía que en Sentais simplemente había hombres musculosos. Pero Garou comienza a comentar bastante feliz que el Sentai ha ido evolucionando. Y en este momento básicamente observamos una feliz conversación entre alumno y maestro. Terminando de esta forma la situación de Bank y Garou. La verdad es que esto ha sido totalmente espectacular. Pero bueno esto aún no termina ya que todavía nos queda muchísimo por ver. Y es que en este momento volvemos con Genos y Saitama. Los cuales como recordaremos se encuentran buscando los restos de la casa de Saitama. Y alguna de sus cosas. Primeramente observamos como se logra encontrar una almeja. Lo cual pone feliz a Saitama. Para que después se te mencione que lo primero que quiere encontrar es una olla. Mientras se nos muestra una extraña sombra detrás de una roca la cual los está observando. Y bueno voy a hablar de este tema al final. Porque podría ser un spoiler del webcomic para los que no lo han leído. Y bueno básicamente de esta manera termina el episodio. Eso sí no sin antes mostrarnos a la waifu que le gusta a Garou. Y debo reconocer que Garou tiene muy buen gusto. Aunque también se menciona que esta chica es similar a la madre de Garou. Aunque claro al contrario de su madre esta chica luce como una persona amable. Pero bueno de esta manera terminamos el último episodio del arco de Garou. Dándonos una conclusión bastante buena al personaje de Garou como villano. Y comenzando su camino del héroe. La verdad es que en este punto las cosas cambian mucho otra vez con respecto al webcomic. Ya que en el webcomic si Garou salía en su camino de redención pero no acompañado de Bang. Y de hecho jamás se había dejado tan en claro que Garou sería directamente el que ocuparía el puesto de Bang dentro de la clase S. Por lo cual esta situación es bastante interesante. Y creo que a final de cuentas es lo que Wan siempre planeó. Es decir dejar a Garou como el sucesor de Bang. Por otro lado ahora sí vamos a hablar del caso de Saitama. Ya que lo más probable de acuerdo al webcomic es que aquella sombra sea el mismísimo rover. Así es aquel ejecutivo de la asociación de monstruos se convertirá en mascota de Saitama. Por lo que al menos Robert es canon. En el webcomic también Black Sperm se encuentra con vida y a final de cuentas se convierte en mascota de Saitama. Pero recordando que actualmente tenemos a Manako no sé si Black Sperm todavía siga con vida. La verdad es que habrá que esperar a confirmar en el próximo capítulo. Otra cosa que me llama la atención es que tenía muchas dudas ya que en este punto del arco Saitama es ascendido a la clase A. Pero debido a que prácticamente nadie sabía que Saitama hizo algo se me hacía bastante complejo que dijeran que Saitama iba a ascender. Pero de acuerdo al testimonio de Garou él confirmó que Saitama peleó al menos un momento con él. Por lo que supongo que esta pelea temporal le dará el crédito suficiente a Saitama como para ascender a la clase A. Pero bueno básicamente con esto terminamos el arco. Recuerden que esto aún no ha terminado todavía falta muchísimo para adaptar. Tenemos un video hablando de todo lo que se viene en un futuro por si quieren ir a verlo. Además de que también Murata nos ha confirmado que la historia continúa. Pero eso sí también comentó que se va a tomar un merecido descanso de un mes. Por lo que básicamente en dos semanas no tendremos capítulo y el manga estaría regresando en el próximo. De igual manera creo que Murata se merece este descanso ya que su trabajo ha sido sencillamente espectacular. Y obviamente el manga tiene un camino tremendo por delante. Así que lo mejor para él es que descanse por ahora mientras se viene lo mejor. Además de que obviamente ya tenemos la tercera temporada confirmada. Y la verdad es que One Punch Man está en lo más alto en este punto. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Emanuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Soules. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.